El tinnitus se describe como un zumbido en los oídos, cuánto dura, se puede prevenir, cuál es el mejor tratamiento y todas estas interrogantes las va a aclarar un experto que tiene las respuestas y la experiencia. Con él vamos a conectarnos con el audiólogo especialista en audiología, el doctor Juan Carlos Olmo. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está usted? Hola, doctora Fuentes, muchas gracias. Yo estoy muy contento y muy agradecido por la oportunidad que tenemos en esta ocasión de conversar sobre los ruidos en los oídos a través de Megatv para toda la audiencia de Miami y Estados Unidos. Muy bien dicho, de Miami y Estados Unidos. A ver, realmente debe ser algo muy molesto. Lo que noto es que cada vez es más frecuente en la comunidad el tinnitus. ¿A qué se debe este ruido en el oído? Bueno, las causas todavía se están investigando. Es un fenómeno que la neurociencia está ahora más bien achacando a un fenómeno cerebral más que auditivo, aunque en un 80% de los casos las personas que sufren de tinnitus o acúfenos tienen pérdida de audición. Ahora bien, ¿hay algún factor predisponente para que unas personas lo padezcan y otras no? Definitivamente hay incluso un perfil, digamos, de conducta. Las personas que son muy estresadas, que superen mucha atención en sus vidas o las personas que son muy perfeccionistas, tienden más a poner atención a este ruidito. Es bien sabido que el acúfeno o el ruido en los oídos puede afectar hasta un 30% de la población, pero solo un 5% de las personas tienen lo que se llama un tinnitus perturbante, en hoy en tinnitus, que es el que hace o afecta, digamos, la calidad de vida de las personas que lo sufren. Una cosa es leerlo en libros como médico y otra cosa es el paciente como lo describe, ¿no? Que es un ruido intenso, constante, que se va, que lo deja por un tiempo, que regresa. Sin embargo, hay una explicación ahí detrás de todo eso, el famoso estrés. Definitivamente, en nuestro estudio, en el año 2021, examinamos a 70 personas con tinnitus y descubrimos que la tercera causa más importante que genera tinnitus en este grupo estudiado fue casualmente el estrés. La primera fue la exposición a ruido, ya sea ocasional, en algún momento de la vida de estas personas, y la segunda es la presbiacusia o el deterioro de la audición por la edad. O sea, que cuando escuchamos música muy alta, eso puede ir deteriorando precisamente el órgano auditivo y puede ocasionar en algún momento, porque las cosas debutan un día. A mí me da gracia porque a veces hay personas que me llaman para consultarme algo y me dicen, pero esto nunca me había pasado. Digo, yo entiendo, las cosas pasan y aparecen un día en la vida. Lo que hay que averiguar cuáles son las causas, y de eso vamos a hablar, además, doctor Carlos Holmo, o sea, del estrés, que es la tercera causa del deterioro a través de la edad y de los sonidos muy altos por tiempo prolongado. De hecho, estamos, bueno, es bien sabido también que la mayoría de las personas que sufren de tinnitus tienen más de 50 años, y que es igual en ambos géneros, hombres y mujeres. Sin embargo, en los últimos años hemos visto que hay un incremento de personas muy jóvenes por el uso de los dispositivos móviles, teléfonos, celulares y demás para escuchar música, y por las actividades recreativas que también se realizan exponiéndose a niveles muy altos de ruido, que están provocando pérdidas auditivas muy prematuras en personas muy jóvenes. Incluso estamos hablando de adolescentes y personas muy, muy jóvenes. Vamos a hablar de las medidas que son importantes que nuestra audiencia tenga en cuenta precisamente para que puedan ayudarse un poquito a aliviar ese zumbido o ruido en los oídos que es tan incómodo. Por ejemplo, evitar la exposición a los sonidos o los ruidos intensos, como usted, doctor Carlos Holmo, acaba de mencionar. controlar la presión arterial, disminuir la cantidad de sal que ingiere y dormir lo suficiente para evitar la fatiga, porque esto le podría causar un estrés que básicamente podría ser la causa. Ahora, ¿cómo asociamos los niveles de presión arterial y el consumo de sal con la aparición de este ruido en los oídos que se llama tinnitus? ¿Por qué lo asociamos? Bueno, en los estudios se ha encontrado que hay porcentajes de personas que tienen factores asociados a la pérdida auditiva y a tinnitus. Esos factores podrían ser, como usted bien mencionó, el consumo excesivo de grasas, una dieta no balanceada, el exceso en el consumo de sodio, los azúcares, y todo esto aumenta la presión arterial y esto también puede generar un aumento de la percepción de los acúfenos, aunque no sea una causa directa, porque también tenemos personas que tienen audición normal, que tienen todos los indicadores normales de metabólica, sin embargo, pues también escuchan tinnitus. Doctor, bien rapidito, ¿qué tratamiento es el mejor? Definitivamente para los acúfenos subjetivos, porque tenemos que hacer una distinción entre los somatos sonidos o los sonidos generados por el cuerpo, chasquidos de mandíbula, por ejemplo, o ruidos vasculares, que son tinnitus pulsátiles, ruidos pulsátiles, esos son de tratamiento médico quirúrgico. En el caso de los acúfenos subjetivos, esos sonidos que la persona escucha y que los demás no oyen porque no hay una fuente que los genere, para ese caso lo mejor es la terapia sonora, el uso de los audífonos y lo que llamamos también terapia conductual y en algunas ocasiones, dependiendo del caso, las combinaciones del estrés. Y controlar el estrés y la mente y las emociones, que ayuda en todo. Gracias, doctor Juan Carlos Olmo, por estar aquí con nosotros. Me ha encantado este discernimiento acerca de esta condición que cada vez es más frecuente. Gracias, doctor Juan Carlos Olmo.